Diversos sectores del pueblo chinándegano se convocaron en las instalaciones del polideportivo local para la conformación del Comité de Solidaridad con Venezuela, en concordancia con el hermoso gesto de hermandad latinoamericana entre los pueblos, siendo representada la patria de Simón Bolívar por el compañero embajador Francisco Javier Arrué. Miles de firmas respaldaron la conformación de este importante Comité de Trabajo que exalta el amor y la solidaridad de los nicaragüenses con estos hermanos de la patria grande bolivariana, de Nicolás Maduro y del eterno comandante Hugo Rafael Chávez Frías, que mantuvo una actitud permanente y comprometida con el progreso y desarrollo de los pueblos, lo cual sigue vigente como un legado de su lucha solidaria, por lo cual nunca se irá del corazón de los nicaragüenses. Desde Chinandega, Jair Carrillo, Multinoticias.